Este es el informe con Alicia Ortega. Aunque el lugar que tradicionalmente se ha convertido en el mercado negro para la venta de retrovisores y demás accesorios robados es la calle Marcos Ruiz, conocida también como la 20 del Distrito Nacional, la policía dice que ya han identificado otros puntos donde también se concentran estas transacciones ilícitas. Yo creo que la 20 ahora es la que menos, porque el Gran Santo Domingo ha cambiado bastante y ha crecido mucho en cuanto a los respuestos. En los minas hay áreas donde tenemos informes que se están trabajando, que se dedican a esta práctica y también en la zona de Herrera. Uno tiene que no, uno deja dormir y uno pendiente a las cámaras y a los ruidos y a todo, porque esto por aquí no se veía. Daisy, recuerden, reside en Villafaro. El primer robo fue de este lado, se lo robaron la mala parte, no se lo quitaron completo. Ya el segundo robo, por este lado ya no pudieron pasar, se ve en el video que el vehículo estaba muy pegadito y lo que hicieron fue que salió y entró por acá. Ahí le tomó un tiempecito, eso fue ya cuando le quitaron los dos retrovisores al mismo tiempo. Se ve cuando él entra, era bien delgado, porque incluso estaba bien pegadito, si hubiese sido como estaba no entro. Y lo desarmaron completo, completo. Ese fue cuando el que vino en el motor con otro, se estacionaron ahí. Y incluso él venía sin gorra, cuando llegó aquí se dio cuenta que no tenía la gorra, se ve en el video. Y se pone la mano y vuelve atrás, busca la gorra, entonces ahí hay que desarmar los dos retrovisores. Y se lo lleva, ese fue el último robo. Las imágenes de las cámaras de vigilancia captan cada paso de los malhechores que realizan el robo en cuestión de minutos. Se pone la denuncia y no sé qué pasa, si es que no se le da seguimiento, pero no hemos podido dar con los delincuentes realmente. Entonces las denuncias se van quedando archivadas. Y lo que le dicen es que le van a dar seguimiento y al tiempo cuando van, que no han dado con ellos, que no son de la zona. Que no han dado con ellos, que no son de la zona, entonces no sé con qué seguridad ellos dicen que no son de la zona. Para nosotros poder decir que algo es robado, tiene que aparecer una persona que haga la denuncia. O en su defecto, requerirle a la persona que lo venda el origen del mismo. Para hacer esto es que se están articulando estas acciones para trabajar de manera conjunta con el Ministerio Público. Víctimas como Deysi atribuyen el aumento de estos hechos al poco patrullaje en sus sectores. Antes, hace mucho tiempo, se veían los policías patrullando, ya cayendo la noche. Muchas veces tarde de la noche, 12, 1, usted sentía que pasaba la patrulla, pero tenemos mucho que no pasa una patrulla, ni de día, ni en la madrugada. En el comunicado del desmantelamiento de la supuesta banda dedicada a este tipo de robos, la policía dijo que se estarían entregando en la Fiscalía Barrial de Villa Consuelo los espejos y demás accesorios decomisados en los operativos realizados en el Distrito Nacional. Sin embargo, cuando visitamos dicho lugar, nos indicaron que todavía se encontraban en el proceso de identificación de los dueños de las partes automotrices recuperadas. Por otro lado, desde la Procuraduría General nos dijeron que no tienen registros de casos abiertos en la justicia en la actualidad. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos en Noticias S&N. Espero me acompañen.